La acción policial que se desarrolló mediante un allanamiento a una finca ubicada en la vereda de Puerto Tejada, permitió la captura de José Alerio Paz Estupiñán, de 23 años, quien fue capturado en momentos en que almacenaba 14 costales que contenían 40 bloques de marihuana. El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades pertinentes. Mientras se dicta su sentencia, le profirieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro penitenciario y carcelario.